¿Quién más? ¿Otro recién individuales? Calvo que dijo que había que agradecerle a los jugadores porque algunos estaban de vacaciones y ellos estaban jugando la Copa Oro esa es buenísima, esa de Navas porque Navas ha lesionado, pero además en una temporada donde no ha jugado en su peor temporada a nivel de participación en toda la historia en el juego europeo estamos en la ruina la selección nacional está en la ruina, sí, ya tocamos fondo, tocamos fondo no, no, ya, la casa se cayó se cayó, se cayó le quedaba una base y no, se cayó la base para que empezara a hacer hueco a construir Hey, ¿qué tal camaradas? Bienvenidos a Minuto 92 una vez más en esta ocasión reaccionaremos a la prensa tica, quienes tras ese papelón que hicieron contra la selección de Panamá, con un 6-1 en contra en el marcador global, ahora explotan no solo contra sus jugadores chafaldranas que ellos dicen que tienen sino con la estrella del mundo mundial el Superman Keylor Navas por culpa de Keylor Navas que no quiere venir a la selección nos desprecia nada más los juegos que él quiere viene pues gracias a él nos han goleado y humillado una vez más camaradas observen y escuchen todo el video después déjenme su comentario compartan por favor en sus redes sociales y regálenme su buen like sin más que agregar comenzamos año van a estar en CONCACAF jugando los equipos de primera división ¿no? también también ya van a haber participado en febrero y súmele a este 2023 que antes de repasar los resultados futbolistas que pidieron no venir a la selección la selección se quedó sin técnico claro duró más de dos meses en elegir al de nuevo la caída en pique del ranking FIFA se retiró Cristian Gamboa se retiró Gamboa Alonso Martínez pidió no venir ajá estaba ocupado allá tenía alguna situación personal ¿quién más? ¿otros así? no Calvo ha lesionado Calvo que dijo que había que agradecerle a los jugadores porque algunos estaban de vacaciones y ellos estaban jugando la Copa Oro esa es buenísima esa de Navas porque Navas lesionado pero además en una temporada donde no ha jugado en su peor temporada a nivel de participación en toda la historia en el juego europeo estamos en la ruina la selección nacional está en la ruina sí, ya sí, sí ya, increíble tocamos fondo tocamos fondo no, no, ya la casa se cayó se cayó se cayó le quedaba una base y no, se cayó la base ahora hay que empezar a hacer hueco a construir a dragar otra vez empezar a poner bases sólidas pero sólidas no por imposición ni porque me gusta fularlo me engano no, bases sólidas jugadores que puedan rendir y que tienen que rendir y es que estamos aferrados a un cuerpo técnico de siete integrantes donde en marzo imagino habrá alguna sorpresa en cuanto a nombres porque si tomamos en cuenta la forma de trabajar de Gustavo Alfaro imagino que sus analistas de video sus asistentes ya saben el perfil y los jugadores que a él le gusta tener en las concentraciones y es donde van a ir a todos los partidos van a empezar a ver los legionarios ticos en todos los países e imagino que ya luego para cada posición van a tener dos o tres candidatos de acuerdo al gusto de Gustavo Alfaro y usted como asistente llega digamos si fuera Haric el asistente de Gustavo Alfaro ya usted sabe cuál es el lateral derecho que le gusta al técnico no llame más a Rodolfo no más ponga ya yo vi y puede decirle al asistente ya observé seis laterales derechos el que es de su perfil es Daniel Murillo son los que más o menos pienso que te pueden llamar la atención véalos aquí tienen dos o tres partidos de cada uno véalos porque yo imagino que ante la cantidad de gente que integra ese cuerpo técnico es para que trabajen de esa forma así tienen suficiente tiempo y aunque sean 50 jugadores son seis les toca como cinco jugadores cada uno para dar el seguimiento tampoco eso es un desbloque y tiene cuatro o cinco meses y nos podrían sorprender con nombres en marzo y que bueno no importan los nombres mientras que rindan sorprender yo cuando escucho esa palabra sorprender por la inteligencia artificial no no así lo digo así lo digo Gustavo Alfaro el domingo con esa frase la inteligencia artificial de Gustavo Alfaro que trabaja con esa aplicación desde boca es la misma inteligencia artificial con la que está dibujando estadios ahí muy bonitos la inteligencia artificial imagínense hoy la inteligencia artificial que podría que imagen podría tener de la selección luego de los partidos en chat la selección nacional luego de los partidos contra Panamá no puede ser no no que dibujará imagínense los problemas yo realmente creo creo que o no sé si seré muy escéptico pero yo sorpresas así como lo lanzas Martínez no veo no veo no veo la verdad la verdad no veo porque ya hemos mapeado casi que a todos los futbolistas que están en el mundo jugando en alguna liga más o menos competitiva y los hemos traído y les hemos dado oportunidad yo creo que ya no ya no hay más donde buscar creería que tal vez uno o dos casos de jugadores muy jóvenes de estos que tienen familiares que comparten nacionalidades pero fuera de eso no 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 digo en la sorpresa oiga el amorillo oiga el amorillo oiga el amorillo oiga el amorillo digo en la frase sorpresa porque yo creo que lo que tenemos pero en la solución no 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 te confundas para que no lo no lo desprecieses es que martín lanza sorpresa para marzo yo realmente no sé cómo nos podría sorprender la convocatoria de gustavo al faro o sea es que los jugadores que están o los que han estado en este año son los que posiblemente van a estar por sorpresa sorpresa a mí me sorprende no sé el portero el escano o el pico claro claro son cosas que uno no espera no 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 el positivo no por eso aclaro que son por eso y en positivo va a ser que llamen a uno de estos nacionales eso le digo o sea yo no espero ninguna sorpresa que te va a sumar nada cuál de esos se está destacando ninguno por eso no están la inteligencia artificial si uno de esos es la estrella de la lluvia yo le digo ah mirada no hombre sí el otro es la estrella el arsenal y yo le digo ah mirada no quería venir ahí estamos pero no verdad no estamos a esos en esos niveles la sorpresa y que creo que donde se puede mejorar es con Navas y nada más deporte monumental selección perdió tres a uno perdió tres cero que voy a hacer yo ahí hombre y tengo la opción de irme a su selección hombre ah que veo por eso ahorita es más probable que la gente se tire el barco a que se quiera subir y lo otro es que Navas es el que veo que puede llegar y que usted sabe que va a haber una mejoría notable en una posición puntual ese es si quiere venir si quiere venir él viene cuando son partidos importantes viene y saca su categoría que no juegue sí lo que pasa es que no ser tan importante será sí lo que pasa es que el 23 de marzo que es el partido de repechaje le puede traer un panorama más positivo en cuanto a que puede competir en Copa América y ahí se daría de tú a tú con las mejores selecciones más allá que nos goleen o perdamos o ganemos o lo que sea empatemos pero por lo menos si sigue con esa constancia la ausencia en la titularidad de su equipo el panorama para él podría ser jugar en marzo y después enfrentar una Copa América digo para tener competencia Navas está inteligente Navas está inteligente y va a aprovechar a la victoria de Estados Unidos en 2024 en cierta de contrato una buena Copa América si clasificamos y sabe que ¿dónde es su futuro? en la MLS yo en diciembre lo veo cambiando de equipo jugando en la MLS primero y eso más bien me preocupa yo en diciembre lo veo cambiando de equipo cuidado 19 en una liga en Arabia o en la MLS no importa donde vaya a jugar que juegue no importa que se coman los goles de manos allá sí pero no sé si tiene un nuevo equipo acuérdese que cuando llega un nuevo equipo como lo está conociendo no le gusta tampoco es el mundialista de Costa Rica sabe que es el capitán de esa selección él cuando tenga la necesidad de venir lo va a hacer por eso y esa es la que no veo yo lo vería más a aquel ganándose un campo en su equipo como ya lo ha hecho y dice no prefiero quedarme aquí no va a venir a ensuciarse las manos a la selección es que no sé si ensuciarse las manos o pescar el último contrato de buen billete ese en diciembre probablemente lo va a firmar él tiene que salir del PSG ahora es que en el 24 se le va a dar el contrato por eso el PSG lo tiene que vender o buscarle una salida y si llega a junio con el panorama de que no ha definido su futuro la Copa América es el mejor panorama para que él pueda definir a dónde va a marcharse no, no pero no debe pero cómo está hablando de Copa América no, por eso si clasificamos o Jamaica puede ser hoy Jamaica le gana fácil a Costa Rica total no se acuerda a Jamaica en la Copa Oro por lo menos ayer le ganó a Estados Unidos Honduras ya le ganó a México aunque hoy pueda perder y no quedar fuera es decir Martínica tampoco Haití Haití nos gana Haití ya nos ganó estamos casi a ser los peores de estos cuartos de final de la Liga Naciones o sea tenemos la selección 8 8 de CONCACAF en estos cuartos de final increíble la pena es grande o sea nos salva el ranking dice Ron solo falta que usted diga que naturalicemos al mejor día de Costa Rica se va a decir bueno ahí los dejo camaradas ahora van a empezar con que quieren naturalizar a un argentino creo que es que tiene 34 34 años que juega con el Zapriza para que lo saque de ese bache pero pues no los naturalizados no han sido la solución al menos en CONCACAF camaradas hasta aquí mi video déjenme su comentario yo me despido pero nos vemos más adelante con nuevo contenido ¡Gracias por ver el video!